Cambiando de tema, ¿qué les parece si discutimos la importancia de la música en el cine? Me parece una excelente idea, Elvin. Como mencionó Armando Robles Godoy, la música en el cine va más allá de un mero acompañamiento. Se convierte en un elemento que influye en nuestras emociones y en la comprensión del trama. Exactamente, y esta es la relación entre la música y el cine. Es como un contrapunto cinematográfico. Mientras que en la música es el contrapunto, es la armonización de voces o de melodías. En el cine se trata de la interacción entre imágenes y sonido. Esa es una analogía muy interesante. La música en el cine es como un lenguaje propio que se combina con la narrativa visual para crear una experiencia completa. Así es, y es fascinante cómo los compositores pueden lograr que las imágenes canten a través de la música. Pero antes de profundizar más en este aspecto, ¿qué tal si hablamos sobre los primeros días del cine y cómo se incorporó la música en las películas? Buena idea, buena idea, Marco. En los inicios del cine no había diálogos, pero sí una música en vivo. Más que todo la música ayudaba a tapar el ruido de los proyectores y mantener la atención al público. Que a menudo era poco cultivado en ese momento. En efecto, es interesante cómo la música no solo era un complemento, sino que también contribuía a elevar el estatus del cine como un espectáculo respetable. Y no debemos olvidar los hushits, estos folletos que sugirían temas musicales para diferentes momentos de la película como suspenso o alegría. Los directores de orquesta menudo lo usaban, pero esto también nos muestra cómo la elección de la música podía cambiar completamente la percepción de una escena. Exacto, Marco. Y no podemos dejar de mencionar el órgano de Gürlitzer, un precursor de los instrumentos de programación actuales que permitía a una sola persona reproducir el sonido de toda una orquesta. Ahora, vamos a sumergirnos en un tema fascinante. La relación entre la música clásica y el cine. Y para discutir este tema ya tenemos una mitad en el estudio. Así es, ahorita vamos con ella, pero primero comencemos con los primeros años del cine y cómo la música clásica desempeñó un papel importante en esta etapa. Claro, en esos primeros años el cine recién estaba en su pleno apogeo y aún no existía ni siquiera el sonido sincronizado. Las películas solían ser acompañadas por música interpretada en vivo en los teatros. Y es aquí donde nos damos cuenta, ¿no? Que la música clásica entra demasiado en escena. A menudo se usaban fragmentos de obras como compositores como Beethoven o Chalkovsky para poder crear una atmósfera adecuada. Eso es cierto, pero también es interesante notar que en esos días la música hay veces no encaja muy bien con lo que sucedía en la pantalla. Imaginen una película de vampiros con una música de ballet. Definitivamente no era la combinación perfecta. Definitivamente un escenario curioso. Pero ¿cómo evolucionó esta relación entre la música clásica y el cine a medida que llegaba el cine sonoro? Con la llegada del sonido, las cosas cambiaron drásticamente. La música ya no se interpretaba en vivo, sino que se grababa, se sincronizaba con las películas. Esto permitió una mayor precisión y la posibilidad de crear partituras originales específicas para cada película. Exactamente. Y además, la música ya no tenía que seguir cada movimiento en la pantalla, sino que se volvió más estratégica y era utilizada para crear efectos dramáticos y emocionales en lugar de solamente acompañar a la acción. Muy interesante. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos destacados de compositores clásicos que contribuyeron al cine sonoro? Por supuesto, tenemos nombres como Sergey Prokovic, Dmitry Zostakovich y George Aurich, quienes compusieron partituras para películas muy icónicas. También hubo compositores clásicos que se animaron a aventurar más en el mundo del cine, como William Walton o Arthur Blaise en Inglaterra. Son ejemplos impresionantes de cómo la música clásica y el cine se funcionaron de manera magistral. ¿Y cómo cambió la forma en que utilizaba la música en las películas durante esta transición? Bueno, escucha. Con el cine sonoro, la música dejó de ser una reiteración constante de la acción en pantalla. Los compositores comenzaron a utilizar de manera estratégica para crear efectos emocionales y dramáticos. Se experimentó con diferentes tempos y estilos musicales para resaltar diferentes escenas y emociones. ¿Hay alguna película específica de esta época que quieran destacar en relación con la música clásica? Bueno, El nacimiento de una nación, de David Griffith, es un ejemplo icónico. La película combinó fragmentos de repertorio popular con temas originales para así crear una experiencia nueva. Además, no podemos olvidarnos Feratu con la música de Hans Sermann o el acorazado Potemkin con la notable partitura de Edmund Maisel. Estas películas realmente aprovecharon la música para elevar la narrativa. Yendo más a la actualidad, tenemos películas con una banda sonora perfecta, como Interestelar y Hans Sermann en la música. Absolutamente, Elvin. Hans Sermann es un compositor contemporáneo que ha dejado una huella indeleble en el cine con sus partituras emotivas y poderosas. La música en Interestelar es un ejemplo perfecto de cómo la música puede elevar la narrativa y, sobre todo, sumergir al público en la experiencia cinematográfica. Además de Hans Sermann, que es muy bueno, también debemos mencionar a John Williams y su trabajo icónico en películas como Star Wars y Jurassic Park. Su música se ha convertido en parte integral de la identidad de estas películas y ha enriquecido la experiencia para generaciones de cinéfilos. Sin duda, la música ha evolucionado enormemente a lo largo de los años, desde los primeros días del cine mudo hasta las partituras épicas de la era moderna. Ha pasado de ser un mero acompañamiento a convertirse en una herramienta poderosa para transmitir emociones y potenciar aún más la narrativa. Y es impresionante cómo la música clásica, con su rica historia y profundidad emocional, ha encontrado su lugar en la cinematografía y ha contribuido a la creación de algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine. Y para resumir, la música en el cine es un elemento fundamental que enriquece nuestra experiencia como espectadores y nos sumerge en un mundo imaginario. Ha evolucionado de manera significativa a lo largo del tiempo y continúa siendo un aspecto esencial de la narración cinematográfica. Y lo más importante, la música en el cine nos recuerda que el séptimo arte es todo de una experiencia multisensorial que combina tanto lo visual y lo auditivo de una manera tan magistral. Y bueno, no podemos olvidar el cine independiente, ya que ha sido dominante en la industria, pero ¿cuándo comenzó a tomar forma este cine? Bueno, según la información que tenemos, el cine independiente como lo conocemos hoy en día comenzó a tomar forma alrededor de 1959. Antes de eso hubo algunas películas vanguardistas, pero no un género independiente tan definido. Exacto, y en esa misma época surgieron movimientos interesantes en diferentes países que ayudaron a establecer las bases del cine independiente. Sí, claro, fue uno de los movimientos más destacados y fue el free cinema inglés que surgió en el 56. Y fue un movimiento que buscaba una aproximación más realista al cine británico y utilizaban recursos mínimos como equipos pequeños y presupuestos limitados. Interesante, el free cinema inglés realmente marcó un cambio en la estética del cine británico, pero ¿quiénes fueron algunos de los cineastas representativos en este movimiento? Bueno, Elvin, déjame mencionarte algunos ejemplos. Los cineastas más destacados del free cinema inglés se encuentran Jack Clayton, Tony Richardson y Lindsay Anderson. Por ejemplo, Jack Clayton ganó dos premios Oscar con su película Un Lugar en la Cumbre en 1958. Tony Richardson causó una controversia con su película Un Saura Miel en 1961, abordando temas como la homosexualidad y el embarazo precoz. Si mencionamos a Tony Richardson no podemos olvidar a Lindsay Anderson, que también dejó su huella con películas como El ingenuo salvaje en el 63 o el drama satírico Ife en el 68. Esto es increíble, realmente hubo cineastas talentosos en el free cinema inglés. Ahora, cambiando de país, hablemos de la Nouveau Vague, francesa, que puede decirnos sobre este movimiento. La Nouveau Vague, francesa, surgió en un grupo de cineastas franceses, descontentos con el sistema y la industria cinematográfica. Querían dejar de lado las técnicas tradicionales y experimentales un poco más a un estilo único de un cine de autor. Exacto, la libertad de expresión fue una de sus principales premisas. Estos cineastas tenían la libertad de elegir sus recursos técnicos y abordaban temas de su elección. Algunos de los directores más influyentes de la Nouveau Vague incluyen a Arne Vague, François Truffaut y Jean-Luc Gorda. Sin duda. Un momento que dejó una marca indeleble en la historia del cine. Ahora hablemos del cine independiente en Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó a surgir? El cine independiente en Estados Unidos comenzó a tomar más forma en 1959 con la película Shadows, dirigida por John Cassavetes. A partir de ese género surgió una discusión sobre el modelo a seguir y surgieron dos grupos de cineastas, ¿no? La Escuela de Nueva York y la Generación de la Televisión. La Escuela de Nueva York incluyó figuras como Andy Warhol y Maya Deren, mientras que la Generación de la Televisión contó con directores de renombre como Stanley Cramer y Robert Ullman. Vaya, vaya. Parece que el cine independiente tuvo una evolución interesante desde sus inicios. Pero... ¿Qué nos puede contar sobre el nuevo cine americano? Como sabemos, el nuevo cine americano llegó más o menos en los años 70 y trajo consigo a directores como Amy Hopper y Peter Bogdanovich. La película Easy Rider en 1969 fue un gran éxito este movimiento y se convirtió en un clásico de culto. Luego, en la segunda generación de los años 70, nombres como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg y George Lucas se destacaron. Y esto es maravilloso, ya que el cine independiente en Estados Unidos realmente tenía una evolución impresionante. Ahora, hablemos un poco del cine post-independiente. El cine post-independiente surgió en las décadas de 1980. Con una nueva generación de directores, más que todo buscaban redimensionar las convenciones y ofrecer nuevas perspectivas estéticas. Déjame mencionarte algunos ejemplares. Directores como Spike Lee, David Lynch, Stephen Frears y los hermanos Coen destacaron en este movimiento. Estos cineastas llevaron el término cine independiente a otro nivel, impulsando producciones más comerciales. Esto es impresionante. El cine independiente realmente ha tenido una influencia significativa en la industria. Ahora, hablemos de las características clave que tiene este cine. Una de las características más notables es la financiación limitada. Con un presupuesto mucho más bajo que las producciones comerciales. También se enfoca en el apartado visual, utilizando técnicas vanguardistas y experimentales para forjar una identidad única. Y en cuanto a los temas, el cine independiente suele abordar temas sociales de interés como la homosexualidad, las drogas, la desigualdad económica y el racismo. Temas muy comunes en realidad. Muy interesante. Y para concluir, ¿puedes mencionar algunos directores destacados del cine independiente que hayan dejado huella? Claro, algunos de los directores son Atome Goyan, François Truffaut, John Cassavetes, Stephen Frears. Y también tenemos a Sofía Coppola, Richard Linklater, demás. Todos estos directores han contribuido significativamente al mundo del cine independiente. Y bueno, así llegamos al final de otro emocionante episodio de nuestro podcast sobre cine. Ha sido un placer explorar el fascinante mundo del séptimo arte. Sin duda ha sido un viaje increíble a través de esta historia del cine. Después ver sus orígenes, hasta las evoluciones más recientes del cine independiente. Ha sido maravilloso. Y no podemos olvidar todos los temas interesantes que hemos discutido. Desde la música en el cine, hasta las técnicas cinematográficas. Que hacen que cada día, cada película sea única. Exactamente. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al sumergirnos en estos temas cinematográficos. Queremos agradecer a nuestra invitada por compartir también su pasión por la industria. Por supuesto. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes. Sin ustedes este podcast no sería posible. Siempre es un placer compartir nuestra pasión por el cine con una audiencia tan apasionada. Exacto. Y antes de despedirnos, no olvidemos de seguir explorando el mundo del cine. Viendo películas nuevas y antiguas. Y sobre todo discutiendo con nuestros amigos y familiares acerca de ellas. El cine es una forma poderosa de contactarnos y aprender sobre el mundo que nos rodea. Así que amigos, nos despedimos por ahora. Esperamos que continúen disfrutando del maravilloso mundo del cine. Y se unan a nosotros en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.